más en la dirección de prevenir en cambio de curar y de hacer afuera del hospital monitorizaciones, curas y rehabilitaciones que antes se hacían solamente en el hospital por técnicos especializados y con equipamientos complejos. Hay transformaciones culturales, por ejemplo, las migraciones que ponen en contacto diferentes culturas del cuerpo. Hay transformaciones tecnológicas, hay tecnologías que permiten mutar los equipamientos y corresponden a las exigencias sociales, culturales y organizadoras. El resultado son objetos de la vida cotidiana que no deben aparecer como instrumentos médicos y que pueden ser utilizados sin experiencia específica. Algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es un inhalador y es pensado por gente que son afectas de aterosclerosis crónica y que deben asumir cada día muchos medicamentos todos los días y por toda la vida. Este es un problema porque puede provocar úlceras y ese proyecto, el contenido de ese proyecto es de sintetizar los principios activos de los medicamentos y permitir de inhalar los medicamentos en vez de que… En lugar de asumirlos como pastillas. En lugar de asumirlos como pastillas. No puedo, no puedo ver bien. Me pongo un poco así, así puedo ver lo que nosotros, ustedes… Este dispositivo permite no solamente de inhalar, pero también de avisar cuándo se debe inhalar, cuánto se debe inhalar y da un feedback por decir que lo hemos hecho. Si vos examinado, si vos veis la forma de ese objeto, no ha nada que ver con un producto medical. Es pensado, y esa es una cosa importante, porque esos productos son usados en la vida cotidiana y la gente no quiere decir que tiene problemas medicales. Quiere usar productos que son mimetizados, podemos decir. Este es un dispositivo por care giver, por personas que parecen cuidadores de personas afectadas de Alzheimer. En ese caso, el problema es que el cuidador tiene que ir a trabajar y deja a la persona con Alzheimer en la casa y esa persona se mueve sin saber dónde está. Tiene también problemas emocionales y con este producto se puede localizar la persona afectada de Alzheimer y se pueden monitorar parámetros fisiológicos, como los batidos del corazón, la deshidratación, la temperatura corporal, que juntos nos dan también una información sobre el estado psicológico de la persona afectada de Alzheimer. Así, los cuidadores pueden asistir los malandos de Alzheimer también estando al trabajo y sabiendo lo que pasa con esta persona. Un detalle es importante, es la manera de cerrar, porque lo que hacen las personas afectadas de Alzheimer es de sacarse todo lo que tienen. Y ese se abre solamente con dos manos o con una pinza específica. Así se ve cómo los detalles son también muy importantes en este proyecto. Este es un proyecto más complejo, es una tesis, y el tema es las personas que deben ir muy frecuentemente en el hospital para hacer la diálisis. Este proyecto comenzó con, esta es una tecnología que existe para hacer una diálisis portátil, que se llama Wearable Artificial Kidney, riñón artificial que se puede poner. Y la tesis, a partir de esa tecnología, la rediseñó para reducir las dimensiones y hacer que el todo esté en una mochilla. Así que se puede hacer la diálisis caminando y ser libre de tener una vida, porque ese es el problema en ese caso. Este es un proyecto en el tema del deporte y es un kit de dispositivos para mejorar la performance en el ciclismo y para controlar su estado de salud mientras que se hace ciclismo. Hay una camiseta, una camiseta, una camiseta inteligente, pero las camisetas no son inteligentes. Entonces, nosotros también muchas veces no somos inteligentes, pero las camisetas no lo son jamás. La camiseta monitora la pérdida de líquidos, la variación de valores glicémicos, la acumulación de ácido láctico durante el ciclismo y transmite esos datos a los anteojos con realidad aumentada. Así que se puede ver, mientras que se hace ciclismo, el estado de salud y cómo es el esfuerzo muscular y cómo es el esfuerzo muscular y cómo es el esfuerzo muscular y información sobre el percurso que se hace. Este es otro problema importante, especialmente por la gente de una cierta etapa, que no beben y la deshidratación es un importante problema para esa gente. El dispositivo de este proyecto tiene una superficie biosensible que regula la asunción de agua durante el día. La superficie releva a través del cutis el estado de hidratación corpórea y envía tres señales luminosos. El blanco, blu y rojo, que indican de mesurarse, de ver y de recaricar el dispositivo, la batería del dispositivo. Y hay un número que se dice cuánto se debe ver en cuánto tiempo. Este es un guanto, otra vez inteligente, para el trekking. Es pensado para prevenir los peligros de los no profesionistas y eso también releva los bátitos del corazón, la respiración y también la calidad del aire y la rarefacción del oxígeno. Así que esta combinación de datos fisiológicos y de datos del medio ambiente es importante porque es una manera también de monitorar la situación ambiental en una manera difusa y en tiempo real. Normalmente tenemos aparatos fixos para misurar la calidad del aire. En ese caso se puede misurar la calidad del aire en diferentes puntos en tiempo real y se puede transmitir esos datos también a las instituciones cargadas de controlar el estado del medio ambiente. En ese caso, si el dispositivo geolocaliza también el utente y si es necesario envía llamadas de emergencias. Y todos los datos ambientales y fisiológicos y de percurso son anotados y conservados en una aplicación por el smartphone. Un punto importante es aquí también lo que decía al principio, es decir, la combinación entre diseño del producto y diseño de la comunicación, diseño gráfico, porque es muy importante en esos proyectos de hacer legibles, fácilmente legibles los datos, los datos de diferentes utentes. Es decir, el que va en la montaña a hacer trekking y que no tiene que controlar en cada minuto lo que dice el celular, si no estaría a casa. Pero tiene que recibir alertas si hay algo que es peligroso y todos los datos son arquiviados en el celular y después en el computer y analizados, por ejemplo, para el médico o para técnicos. Y el diseño gráfico de los datos es importante para hacerlo fácilmente elegir al utente y a los especialistas. Esta es una otra tesis y en este caso el problema es que hay análisis de ese tipo. Es un diagnóstico para la diagnóstico precoz de papiloma virus y la prevención del cancro cervical. Hay ya dispositivos por hacerse en el hospital y en Italia por lo menos hay el obligo para mujeres de una cierta etapa de hacer esos exámenes en el hospital. Pero lo que se hace en el hospital es un examen intrusivo y costoso y es solamente por una cierta etapa de las mujeres. El objetivo de ese proyecto fue de hacer un examen no intrusivo y de renderlo fácil de hacer también en la casa, no solamente en el hospital. La saliva viene prelevada, eso no es intrusivo, a través de un certado esterilizado y después del prelievo, el certado ven inserido en un dispositivo para leer los datos y se obtiene inmediatamente el resultado que con los dispositivos existentes se recibe después de 20 días. Ese es como se prelleva la saída y esto es una camiseta para la actividad física al aperto. Esto eran proyectos para la gente anciana y eso es el abuelo de la estudiantes que hizo el proyecto, que se divirtió mucho probando esta camiseta. Y en ese caso hay biosensores que son en el tecido y que relevan parámetros fisiológicos como los bátitos del corazón, la respiración, la respiración, la hidratación, la temperatura corporal, la energía gastada y también parámetros ambientales como la temperatura, la humildad, la concentración de contaminantes del aire. Y es similar con los proyectos que vimos antes. Este es un dispositivo para el análisis y la monitorización de la osteoporosis. Esto es un problema muy importante especialmente por las mujeres de una cierta edad y es muy difícil de prevenir. El objetivo de este dispositivo es utilizar rayos infrarrojos y sensores ultrasonido para misurar la densidad del tejido óseo. Y los datos renovados vengen transmisos directamente al médico, así que pueda controlar y intervenir preventivamente si se tiene un beso. Si es necesario. Gracias. Hay pocos más. Este es un dispositivo para la monitorización del estado de los músculos lumbares por quien practica el voleibol. Esos músculos son muy solicitados en el voleibol y hay así también una camiseta sensorizada que monitora el esfuerzo de los músculos lumbares y alerta al entrenador y al atleta cuando es necesario. Esto es un dispositivo para el auxilio en la montaña que se fixa a la mochilla. Es un drone, porque puede captar que tenemos problemas y el celular no funciona, no hay red por el celular. La idea aquí es que este drone, cuando quien lo usa, se destaca de la mochilla y va en el aire hasta que encuentra la red y llama los auxilios indicando la posición de la persona que requiere ese auxiliado. Esto es lo que pasa. El último. Este es para el rescaldarse por el precalentamiento en el voleibol. Son vendas que se pueden aplicar, vendas rescaldantes con una tecnología rescaldante que se pueden instalar en diversas, diferentes partes del cuerpo y la misma venda puede adaptarse a los hombros, a la espalda y a las rodillas. El problema aquí es que los jugadores de voleibol que están en la silla atendiendo de entrar en campo no han la posibilidad de precalentarse y en esa manera se puede hacer. Estos son solamente algunos ejemplos para mostrar cómo puede ser importante la contribución de un diseñador en esta fase de transformación de la cultura material y, consecuentemente, cuánto grande es su responsabilidad social. Gracias. Si hay preguntas o observaciones, insultos, todo es bienvenido. Hola, hola. No, muy sencillo. Tardamos más en llegar con el micrófono que con la pregunta que voy a hacer. Pero lo que se ve es que son proyectos académicos, inquietudes y de cierta complejidad. Por lo tanto, me gustaría saber cómo encararon el tema con los otros profesionales intervinientes. Quiero decir, se ve que han habido médicos, tecnólogos y especialistas que deben haber interactuado con los estudiantes. Eso es lo que me gustaría saber. Sí, son todos proyectos que requieren una participación multidisciplinar, pero yo creo que esa es una característica general del diseño. El diseño siempre ha estado una actividad multidisciplinar porque tiene que saber utilizar los materiales, las tecnologías, la estética también, y combinar todos estos, es decir, yo creo que una manera de hacer, una manera más importante, más interesante de hacer diseño es de sintetizar una serie de contribuciones multidisciplinar, y en esos proyectos, y no solo en esos proyectos, pero también más en general en los proyectos que utilizan tecnologías como estas, yo creo que es más fácil hacer, porque son proyectos muy dirigidos, muy dirigidos a resolver problemas específicos. Esa es una característica que se combina también con el pasaje de una producción de masa a una producción más limitada y persino a la individualización de los productos. Hoy es posible hacer industrialmente productos a su misura, a medida, no es solamente una característica de la artesanía hacer productos a medida, es también una característica de la industria contemporánea, y esto requiere una intervención muy importante, muy valiosa de los diseñadores. No sé si respondieron. ¿Puedo agregar algo? Yo no conozco la historia de estos productos, de estos proyectos, pero sé que en algunos cursos del profesor Chiapponi hay un profesor consulente, tecnólogo, que ayuda a los estudiantes a desarrollar algunas partes de los proyectos. Sí, es en el sector de los sensores, de las tecnologías, hardware y software, porque es, obviamente, lo que no hacemos, no hacemos tecnología y no hacemos innovación tecnológica, pero, como todos los diseñadores, utilizamos las tecnologías para hacer productos innovativos. Si todos los proyectos quedaron en etapa de conceptualización, o alguno llegó a etapa prototipada, o se siguió y se pudo producir. Yo sabía que estaba esta pregunta. No, es un tema muy interesante esto, porque en la universidad y en los proyectos que se hacen en la universidad, hay muchas ideas que serían buenas, sería bueno producir y mandar en el mercado. Al momento es difícil, porque hay problemas de resuas para la prototipación, para hacer muchas cosas. Lo que son estos proyectos en este estado, las tesis son más avanzadas. Los otros proyectos son proyectos que se hacen en tres o cuatro meses de un taller. Lo que es importante para nosotros es que en ese estado sean técnicamente posibles, no son fantasías, son proyectos que utilizan tecnologías existentes, que sabemos esas tecnologías tienen también una dimensión tal que puede estar en los productos, y después hay el problema de hacer el paso siguiente. Y por eso hemos fundado un spin-off en nuestra universidad, que tiene precisamente este objetivo, es decir, de ayudar a los estudiantes a realizar las ideas que se ponen en el proyecto universitario. A mí lo que más me llamó la atención, más allá de la presencia de tecnología en los productos, es que los productos, su tridimensión se alcanzaba en contacto con el cuerpo. En algunos, los que eran sobre todo para el deporte, eran casi superficies o cosas de dos dimensiones que se convertían en 3D usando el cuerpo, que es algo que creo que los diseñadores industriales tenemos que empezar a conocer el mundo de los textiles o de las superficies. Entonces, me pregunto si existen en la universidad materias o formas de acercar a los estudiantes a ese concepto. No sé si se entiende mi planteo. No. Un momento. Sí, entendí. Hay, como le decía, no todo hay en la universidad, porque nuestra no es un politécnico, no hay ingeniería, es una universidad donde están arquitectura, diseño, moda, y son todas disciplinas y carreras no tecnológicas al interior de la universidad. No tenemos esas competencias al interior de nuestra universidad. Pero eso no significa que no tenemos en cuenta los problemas tecnológicos y se hacen cooperaciones con otras universidades, con expertos para tratar ese sistema. Y el tema de los productos que se ponen sobre el cuerpo es un tema hoy muy, muy relevante. en la producción de tejidos sensorizados, por ejemplo, y ese es un tema que nos estamos estudiando. Por ejemplo, hay una de las estudiantes que hice, la que hice el proyecto de la, por la diálisis, que está haciendo su doctorado de pesquisa, de investigación en nuestra universidad, especialmente sobre la utilización de los tejidos sensorizados. Yo quería consultar sobre los proyectos que son específicamente de salud, si tenían algún vínculo con la construcción de políticas públicas, o sea, específicamente con los ministerios de salud para pensar que desde la formación o desde la academia se desatan procesos de generación de conocimiento, de innovación, que tienen un impacto entre lo que tiene que ver con el desarrollo de algunos temas, ministerio de salud, academia y eventualmente el sector industrial. En Italia la salud, la gestión de la salud es una gestión regional, no nacional, y tenemos contactos con, hay un consorcio de todas las organizaciones provinciales de salud en el Véneto, que se ocupa, por ejemplo, de la salud, de las tecnologías digitales, digitalización de la historia clínica y nosotros colaboramos con ellos y hacemos también proyectos europeos que tienen contactos con los que tienen contactos con la organización y también con médicos que trabajan en los hospitales. Así que, eso yo lo hago hace 20 años, lo hacía cuando era en el Politécnico de Milano, hacemos las primeras tesis de la carrera de diseño sobre diseño medical, y continuo a hacerlo también en Venecia, porque creo que es un tema muy importante y, como decía, un tema en el cual se van pasando modificaciones muy relevantes también del punto de vista social, cultural, económico también. Y en relación a esos spin-off que puedan surgir de la formación, ¿cómo se desata, no sé, una generación de patentamiento o de cómo evolucionan los proyectos? ¿Qué surgen en grado, pueden llegar a un spin-off y buscan tener una producción? Es decir, ¿cómo participa el sector académico en esa generación de conocimiento hasta llegar a poder tener una concreción productiva? Sí, entendí bien, no cada producto va a ser un spin-off. Hay un spin-off hecho por profesores de la universidad que tiene como objetivo lo de ayudar a los estudiantes a realizar esos proyectos. Es decir, es un spin-off de servicios, es algo diferente de los spin-off tradicionales que nacieron por un proyecto, una idea innovativa y con esta idea innovativa se fundó una empresa. En ese caso es una empresa que tiene que soportar la realización de diferentes proyectos. Agregó una cosa, el spin-off que formó el profesor Caponi con otros colegas, lo que hace justamente eso, guiar a los estudiantes de los proyectos más interesantes, poniéndolos en contacto, por ejemplo, con el sistema sanitario, o poniéndolos en contacto con todo el proceso legal para patentes y demás. Vuelvo a la pregunta anterior para agregar una cosa. Normalmente en los cursos se da una introducción a los problemas sanitarios y al sistema sanitario en general, y después cada estudiante va en profundidad con la patología que está estudiando, digamos, buscando especialistas o lo que sea para recoger todos los datos necesarios. Eso es del lado, digamos, didáctico. Del lado de investigación, que era la otra cosa que dijo el profesor Caponi, hay unos consorcios que colaboran en la investigación sobre los temas específicos. Por ejemplo, el que él nombró anteriormente, que es el proceso de digitalización de las historias clínicas, que es un, digamos, un movimiento grande en Italia en este momento, pasando todos los datos de la historia clínica de los ciudadanos a contenedores, digamos, digitales para poderlos mover. Obviamente eso tiene una serie de problemáticas, pero es para decir que desde el punto de vista de la investigación, hay otras organizaciones que trabajan específicamente en esos ámbitos, que colaboran con la universidad. Sí, quería decir una cosa más. Los estudiantes no nos decimos que tienen que hacer esto. Nos decimos al principio del taller, eligue un problema y analice cómo se puede resolver. Esto es muy importante porque entran los intereses personales. Muchos de los temas que presentamos son porque hay el abuelo que tiene un problema, porque el estudiante hace ese deporte y sabe bien cuáles son los problemas. Es decir, hay una scelta, una elección inicial del estudiante, y después, que significa también interés por ese tema, y después él ha seguido en la realización del proyecto. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna última pregunta? Última, y vamos a ir cerrando. ¿Dónde estaba? ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? Quizás es más que nada pedirle su opinión. Digamos, muchos de estos proyectos, y también comparando con lo que realmente hay disponible en el mercado hoy, da la sensación de que estamos viviendo un cambio paradigma, que me parece que es parte de lo que usted dice, o sea, en esta incorporación de la tecnología inteligente a nuestra vida diaria. Sin embargo, comparando los proyectos quizás con el caso más exitoso del mercado, que creo que es el celular, o sea, y toda la información que entregamos y generamos a través del celular, da la sensación que quizás los proyectos son como, están muy abocados a una acción específica, un producto específico. Cuando creo que también el éxito del celular es que logra como capitalizar todas esas distintas funciones en un único dispositivo. También es interesante pensar que el celular quizás es el único que no se porta directamente sobre el cuerpo, pero estamos, o sea, nosotros aceptamos utilizarlo todos los días y llevarlo con nosotros a donde va. a donde cree que va a ir la tecnología en sí y cómo podemos capitalizar toda esta información que entregamos, o sea, o que en el futuro entregaríamos a los productores de estos productos y qué nexo real le podemos dar eso tanto con las instituciones públicas u otros ámbitos de la vida, donde se podría colaborar. Dos, yo creo que hay dos cosas en tu pregunta. Uno es la relación entre dispositivos multifuncionales y dispositivos monofuncionales. Yo creo que no hay una, que uno es bueno y lo otro es malo. Eso depende de lo que se hace, de lo que se debe hacer con los productos. Los productos monofuncionales son, tienen el vantaje de ser muy dirigidos a resolver problemas y después hay el problema muy importante, que es la segunda pregunta, si entendí bien, qué se hace con todos los datos que se... Aquí, desde el punto de vista tecnológico, el celular es importante para recibir, resolvió totalmente. Bueno, les agradecemos a todos su presencia y principalmente al profesor Chiapponi, ahora lo dije bien, por habernos visitado y habernos dado esta conferencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.